Una ciraya, después de la provincia del récord de economía, con 15, con un Opel, se hizo varias veces, se hizo con un Renault Ray Castella también, porque hacían los meumáticos, los meumáticos a 80 libras y los recortaban, que quedaban con la banda así, no había acelerado, para que no tuviera ningún esfuerzo ahí en la modal neumáticos. Menos contacto con el suelo, menos energía, pero por supuesto, para doblar. Ah, no, son de bomberos. ¿De bomberos? Papá, esto es de bomberos. Mira, Mati. Mira un polvo, que se queda derecha. Para eso. Para eso. Más rápido. ... ¿Cuánto haces? No. No, te permiso, te dejo pasar feliz. Perdón. Yo me pido en velero, ¿no? Bueno, me pido en velero, ¿no? Bueno, sí. ¿Quieres guayar? Está lindo. Él tiene.